Hola, soy Manuel de Canine Service, psicólogo, coach y entrenador canino. Bienvenido a mi canal. Me encantaría ayudarte a tener un perro más obediente, más feliz y más saludable. En 2013 empecé a crear contenido para todos los dueños inquietos que se preocupan por el bienestar de sus amigos peludos de cuatro patas que quieren tener una gran relación con él. Hasta el día de hoy, todos hemos aprendido mucho juntos y hemos creado una gran comunidad. Me gustaría acompañarte todas las semanas a través de los episodios que voy subiendo en el canal en los que te explicaré cómo solucionar de manera sencilla esos problemas tan molestos que a veces muestra tu perro y que no sabes cómo manejar. En el canal también podrás aprender cómo enseñarle ejercicios, juegos y trucos super molones para tener un perro ejemplar muy equilibrado, obediente y feliz. Mi misión es crear contenido sobre adiestramiento, educación y bienestar canino dirigido a todo el mundo hispanohablante. Estoy muy contento y orgulloso de poder saludaros a todos desde aquí, desde España. Así que quiero saludar a México, España, Colombia, Argentina, Perú, Chile, Ecuador, Bolivia, Guatemala, Costa Rica, Panamá, República Dominicana, Venezuela, El Salvador, Honduras, Uruguay, Paraguay, Puerto Rico, Nicaragua, Cuba, Canadá, Guinea Ecuatorial, Estados Unidos, Canadá, Australia y el resto de hispanohablantes por todo el mundo. Os animo a continuar aprendiendo cómo mejorar la relación con vuestro perro. Si acabas de adquirir un cachorro, tienes dificultades con tu perro adulto porque se pelea, ladra, es muy desobediente o simplemente quieres enseñarle habilidades o trucos, estás en el lugar adecuado. Subo vídeo todas las semanas, así que si crees que mi contenido puede ayudarte, te agradeceré mucho que te suscribas al canal. Si quieres ampliar toda la información que te doy aquí en el canal para poder convertirte en el entrenador particular de tu perro o quieres recibir mi apoyo personalizado, puedes visitar mi página web. En la descripción del vídeo te dejo el link. En ella encontrarás cursos online de adiestramiento canino e información sobre mi servicio de adiestramiento canino presencial en la Costa Brava, España. Espero que nos veamos a menudo en YouTube o por el resto de redes sociales y poder contribuir a mejorar la relación que tienes con tu perro. Y muchísimas gracias por haber visto este vídeo y haber llegado hasta aquí. Nos vemos en los próximos vídeos. Y una cosa, activa la campanita para que YouTube te notifique cuando suba nuevos contenidos. Un fuerte abrazo.